Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va Mira Marisela, cuando hablé con Ricardo me quedé pensando Es chauteadora y yo Perdóname, pero no estoy muy seguro de lo que siento por ti Y lo que pensé es que si no será mejor dejarle el camino libre a un hombre que realmente te ama Ori, Ori, Ori ¿Y ahora qué quieres, infeliz? ¿Qué quieres? Ay hijo, así tan gacho Chatita, pero ¿qué hace con el celular de...? Ah, está aquí conmigo un gringuito bien simpático Habla bien chistoso hijo Me dijo que te hablara con su teléfono Porque tenías que hablar con tu mamacita O sea, conmigo ¿El gringuito? Gringote ¿Es tu amigo Jesús? ¿Hijo, estás ahí? Sí, chatita, aquí estoy Me dijo el gringote que se conocieron en Nueva York En Chicago, chatita Ay, perdón, pero Chicago suena muy feo, hijo Dígale a Jesús que le mando muchos saludos, chatita De tu parte, güero Ay, mirás que lindo es tu amigo Jesús Chatita ¿Usted está bien? Claro, hijo ¿Por qué voy a estar mal? Bueno, ya sabes, las rumas Las rodillas que nos duelen a todos los viejos La memoria Pero todo bien Chatita, ¿le puedo pedir un favor? Cuídese muchísimo Claro, hijo Oye, te oigo muy raro ¿Qué te pasa, hijito? Chatita, me pasa por favor a mi amigo Claro Claro, te mando un besote Quiero, hijito Yo también la quiero mucho Quiere hablar contigo, güero Gracias, llamaste chatita Hola, Jesús ¿Cómo estás? Si te atreves a hacerle baño a chatita Si, Jesús Yo sé que chatita es como una madre para ti No te atrevas a tocarla, Ori Tu chatita va a estar muy bien Claro Ya sabes que todo depende de ti ¿Quieres otro cafecito, gringo? Si, chatita Tengo tiempo por muchos cafecitos con usted A ver, ya rugiste No le va a pasar nada a tus seres queridos Siempre y cuando sigas mis instrucciones Al pie de la letra Por favor, por favor, Tocayo Por favor, no me desampares Por favor, no me desampares Aquí está tu cafecito Bien calientito, hijo Es usted muy amable No, no hay nada que agradecer El que es amigo de Jesús Automáticamente se hace amigo mío Es un honor ser tu amigo, chatita Gracias Ya sabes que aquí tienes tu casa Gracias, voy a visitarla muy seguido Uff, yo quiero mucho a Chucho Es un gran amigo Liel, generoso Y muy, muy noble, ¿verdad? Uy, no, hombre, no me eches a andar Porque para hablar de mi Jesús Se me llena la bocota de amor ¿No quieres algo más fuerte, hijo? ¿Cómo que, chatita? ¿Cómo que? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Pues no sé, chatita Dijo que si yo quería algo más fuertecito No, no, no Para fuerte es tu hijo Yo me refería a un rompopito Que tengo bien rico ¿Quieres? Nos les echamos Ahora es cuando más te necesito, Dios mío No permitas que le pase nada malo a mi princesa Ni a chatita Ni a mi ángel Alma No permitas que les pase nada No puedo creer que estés hablando en serio, Elías Franco Te repito Ricardo sí está convencido de que te ama ¿Y tú qué? ¿No sabes lo que sientes por mí? Maricela, no te enojes Te estoy hablando con el corazón Lo sabía Se lo dije a chatita Para ti solo soy como un perro callejero que encuentras en la calle, ¿no? Quisi, quisi Quisi, quisi, quisi Ay, pobre perrito hambriento Con frío Lo voy a rescatar para que ya no sufra ¿Eso es verdad, Elías? Por mí solo sientes lástima No, 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 Maricela Al contrario, me siento traído por ti A pesar de tu engaño Es decir, hasta tus mentiras ahora me parecen divertidas ¡Ah! ¡Inga! 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 Ahora además de ser tu perrito callejero ¿Soy tu payaso? ¿Tu bulón? No, 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 Bufón ¿Cómo se llame? ¿Te parece divertido mi dolor? ¿Te parece divertido el dilema de mi vida? ¿Te parece gracioso que me haya abandonado mi mamá Y haya vivido en una casa de cartón? ¡Toda mi vida! ¡Síguete riendo de mi vida! No, 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 pues No, 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 no Y ya te lo dije, no soy cualquier mujer. Bueno, ¿nos vemos luego? Sí, sí, yo te marco. Ay, ya, ya, amiga, de verdad, no te preocupes, tú deja todo en mí. Maldita resbalosa. Ay, Patricia, cálmate, ¿sí? ¿Qué rayos hacías en el despacho de Rogelio, zorrita? No, 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 la única zorrillita que eres tú. Y lo que hacía con Rogelio es muy fácil de imaginar, ¿no? Por fin entendí tu obsesión con él, vulgarcita. ¿Y según tú, por qué estoy yo obsesionada con Rogelio, popotitos? Por la manera que besa. Ah, ¿verdad? Después de esto no vas a poder besar a Rogelio ni a nadie, patrita. ¡Papita, por favor! ¡Papita, por favor! ¡Papita, por favor! Esto no es un ring de voz. ¡Cámbiate las dos, por favor, ya! ¡Papita, me las vas a pagar! ¡Ay, Dios mío! ¡Cámbiate las dos, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Uno, dos, uno, dos, uno, tres, dos... seguridad, no sé. ¡Señorita Patricia! ¡Pato! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Y si hacemos una superapuesta? Yo le voy a dar a la de naranjas, ¿sabes? ¿Cuántas apuestas? ¿Cuántas apuestas? Una llave, acérquense, por favor ¡Esta es la oficina! ¡Ya! Por favor ¿No que muy señora bien de alcurnia? Verónica, ¿qué pasa? Bueno, ya basta, por favor, Patricia ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¡Vale, amor y adiós! Las dos, cálmense Me voy a romper los dientes, esa estirada Prefiero estirada que naca ¡Ya, Verónica! ¿Pero qué rayos está pasando aquí? ¿Qué día lo está pasando aquí? Aquí no ha pasado nada Cuídate mucho, flaquita ¡Ya, Patricia! Sabes que no te tengo miedo, naquita ¿Pero, Verónica, qué te pasa? ¡Patricia! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¿Dónde está mi antibacterial? Yo creo que aquí ¿Estás bien? Claro que no estoy bien, ¿eh? Y no lo voy a estar hasta que tú no controles a tu fiera ¡Pero ya! ¡Se acabó la función! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Licenciado Zudillo ¿Qué es aquí? Bueno, mi nerda me dijo que usted estaba aquí, señor Franco ¿Hay algún lugar más pacífico donde podamos conversar? Sí, claro En el comedor Vamos Por favor, perdóname a mí Pero es que no me pude contener Me dieron ganas de desgranear a la flaca esa adientona Así no vas a ganar nada, Patricia Este es un lugar de trabajo Y tienes que respetarlo ¿Entendiste? Sí, sí, entendí Perdón, perdón Yo sé que no debió haber golpeado esa cínica Y mucho menos después de lo que tú y yo hablamos hace rato Yo quedé contigo en que le iba a sacar información a Rogelio ¿Y qué hace? Yo, la loca, furiosa de tu amiga Pues dale un trancazo a Verónica Así ¡Masuel! Está bien, ya Ya pasó Cálmate, ¿sí? Sí, sí, sí Sí, amiga Ya, ya estoy mejor Siéntate Gracias ¿Quieres que te pido un té? Ay, no Ay, no, no, no Por favor, ya Perdóname tú con tus problemones Y yo aquí haciendo estos berrinches Estos shows espantosos Pero es que de verdad no entiendo Esa relación entre Rogelio Y la estiradita, aburrida, imberbeza ¿Tú crees que entre ellos hay una relación? Pues me dijo que había besado a Rogelio, nada más Pero es que no entiendo a Verónica ¿No que ama a Jesús? Ay, ya Otra vez, perdóname, perdóname No hay que hablar de eso, amiga Sino de que necesitamos averiguar Qué es lo que está pasando con Jesús Pero es que eso me preocupa, Pato Porque tu relación con Rogelio Debe terminar por tu bien A ver, Santa Alma de Asbaje Ahorita estamos trabajando en tu bienestar No en el mío Así que ya, sin discusión Voy a acercarme a Rogelio Para obtener la información ¿Sí? A ver si Rogelio Rivadeneira Tiene que ver con la rareza de Jesús Y si pretende algo Con la hipócrita de Verónica Aquí están los esquemas De distribución de producto, Jesús Gracias, Aida Jesús Sé que no quieres hablar De la señorita Montemayor ¿Otra vez? Pero ella tiene razón Tú no eres así Y hace rato me dijiste algo Que me sacó mucho de onda Que era mejor que yo no lo supiera Porque... Porque esa es la verdad Créeme que es lo mejor Es lo más seguro para todos, Aida ¿Lo más seguro? Sí, sí Perdóname Hola, papá Jesús Hola, mi princesa adorada ¿Cómo estás? Bien Estaba haciendo la tarea Pero quería hablar contigo Yo también quería hablar contigo, mi amor Pero tiene que ser muy rápido Porque tengo muchísimo trabajo Ya sé ¿Y cómo no vas a venir a verme hoy? Quería que me siguieras contando El cuento de la reina y el ayudante El cuento Mira, la historia va bien ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? El ayudante le tuvo que decir a la reina que... ¿Qué? ¿Estás bien, papá Jesús? Sí, sí, mi amor Claro que estoy bien Acuérdate lo que te dije Ya soy grande Y puedes confiar en mí Sí, sí No se me ha olvidado, princesa Lo único que te puedo decir es que te amo ¿Cuánto? De aquí al infinito y con toda mi existencia Órale Pues yo tomo más Y de veras Yo mucho, muchísimo más ¡Guau! Bueno, ya me voy Porque tienes mucho trabajo Piensa en mí, papá Jesús Sí, a cada segundo, princesa Y mira Ya no me marques, ¿sí? Porque estoy bien ocupado Mejor espera que yo te marque, ¿sí? Jesús ¿Por qué no me dices que te pase? ¡Porque no puedo! Perdóname, perdóname, ella Es que de veras Crees en mí, no puedo No puedo ¿Por qué quiere saber qué es lo que acaba de pasar? Bueno, no entiendo qué tiene que ver su esposa con esa otra... Señorita Esa otra señorita es el amante de Rogelio Riva de Neira, licenciado ¿Y qué tiene que ver Verónica con el amante de esa mujer? Bueno, al grado de llegar a los golpes y a... ¿A dónde quiere llegar, licenciado? Mire, señor Franco Yo vine a hablar con usted del proceso de divorcio Porque sigo sin estar de acuerdo en que le deje la casa a la señora Hierro ¿Otra vez con eso? Sí, claro Yo tengo que velar por los intereses de mi cliente Secretario, yo jamás Cuando se llama de verdad Lo que digan los timas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Oh, mamita 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 Mamita